Fuerzas ultrapenetrantes, estamos cansados de los farsantes, de los gigantes, un comierco para derribarte, a tu opresión, el sol arrepentó en la mancha, Es hermoso, mijo, perfecto, pero inútil, tengo algo para ti, Diego, dame tus manos. Papá. Ahora, la granada es simple, tiene cuatro partes básicas, el cuerpo que contiene el explosivo, la espoleta, la palanca y por supuesto, el pasador. ¿Qué estás haciendo? Respira, Diego, respira. El pasador, simplemente mantiene la palanca en su lugar. Es solo cuando la sueltas, que la granada hace boom. Sígueme. Ahora. Yo soy el presidente, significa que algún día, tú serás el presidente. Y tu gente, no sabe cómo ser feliz, están divididos por sus ideales, distracciones, indecisión, estrangulados por sus propias libertades. E incluso si tienes amor en tu corazón, incluso si quieres lo mejor para ellos, si solo quieres salvarlos de ellos mismos. Te odiarán, Diego. Todo lo que digas, hagas y creas, estará mal. Te responderán con gritos. Te llamarán malvado. Monstruo. Y te darán esto. Entonces dime, ¿eres malvado? ¿Eres un monstruo? Con gritos. Porque nuestro país, es como esta granada. Excepto, que tiene dos partes básicas. Nuestra gente. Y tú. Y debes sujetarlas con mucha fuerza. O... todos... haremos... ¿Entiendes ahora? Pruebalo. Pruebalo.